a la plataforma y ahora no estaba ah ok, pero yo le había dicho que había reunión los miércoles, o sea, fijo los miércoles ya, pues, de 8 sí, alguien hizo el comentario en el grupo, pero parece que se esperaba que ustedes esperaban como que le iba a haber reunión ah, que bueno pero el maestro dijo que sería todos los miércoles a las 8 ok, vamos a empezar ¿cómo están ustedes? bien, te tienes ya te voy a agarrar y te voy a comenzar a catigar reguera de preguntas no te preocupes hay hambre no, 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 no cámate un chín de café mientras tanto anda no hay ingeniero entonces y que mientras el profesor termine ok, vamos arriba vamos a hacerlo rápido entonces entiendo que ustedes de cáncer también la semana pasada quedamos en la unidad ¿cuál unidad? ¿quién me recuerda? ¿en cuál módulo quedamos? vamos a ver ¿en cuál módulo quedamos? ay, ay, ay en el segundo en el segundo una papita frita es una sencillez hay que tenía que hacer una cuanta cartugia termina vamos para actividad dos ahora pero todavía no han terminado eso es una sencillez yo tengo una pregunta yo tengo una pregunta sobre cómo es que va a montar subir eso profesor, pero mire uno nada más no estudia, ¿no? no llévenos el paso ¿sabes una cosa? en la actualidad usted tiene que dividirse disminuirle un chín de tiempo a esto un chín de tiempo a esto y agregarle a él si no lo hace con 15 minutos que ustedes le dediquen diario a veces menos ustedes lo hacen 15 o 20 minutos y que déjame ver así como se sientan mire, mire, mire así como usted hace eso y que 15 minutos nada más pero aquí con mucha actividad, ¿eh, maestro? se dice fácil, profesor todo es fácil, señores la cosa requiere siempre sacrificio y más en el tiempo que estamos viviendo tan acelerado tan wow tan que el día se pasa tan rápido eh, bien entonces vamos eh, a comenzar con la pregunta Kevin, ¿qué pregunta tú tienes? no, yo no tengo ninguna hasta ahora y ya terminaste ya terminaste sin una unidad del módulo 1 la primera la primera actividad sí, la primera que usted puso son como de otras actividades que hay ahí dos nada más y entonces y el foro ahí hay el foro de las versiones la actividad otro foro acerca de y la actividad que dice actividad 3 la mayoría son de captura ¿eh? captura de configuraciones que ustedes van a hacer en la computadora como lo pueden capturar de dos formas o lo hacen y le tiran fotos y después la foto se la mandan al correo o lo pasan por el cable de la computadora y después lo van agregando a a un documento en Word ya ese es uno la otra sería con con Word haciendo captura de pantalla si yo creo si yo creo que lo puede hacer así también lo puede hacer vamos a ver cómo lo hacemos mejor ok ya mire dime ¿qué le dices? ¿cómo va tú? concéntrate y olvídate del hambre el hambre psicológico ¿y? después que le dices se está fijando dime ¿qué tú me tienes? no tengo ninguna porque la perreada yo no la he hecho todavía no ya hoy tomo oye miércoles no la dejes juntar después no lo que pasa fue que yo aparte de estar en este curso estoy en la universidad y todas me han caído así bienvenida al club así que vamos a vivir a la otra pues está bien entonces te pone el día y cualquier cosa me deja saber por el grupo Elizabeth dime tú ay profe ahí vamos ay profe vamos ¿qué pasó? yo lo que estoy viendo los videos y las cosas todavía todavía no empezaron ninguna inquietud hay ningún problema sencillo son capturas son capturas configuración y capturas ok está bien bien Johanny dime tú sí yo voy trabajando pero yo pasé trabajo al principio al principio pasé trabajo porque no encontraba para tomar la captura pero ya encontré ¿cómo lo hiciste? y he ido trabajando quería hacer una pregunta cuando uno envía cuando uno envía la imagen no sé si me escucho claramente cuando uno envía la imagen puedo se puede achicar un poco para que no sí claro no tenga tantas páginas tú tienes que tragarla toda una pregunta es un documento en Word ok si todo si la mayoría tiene esa misma inquietud la voy a dejar ahí en reserva para hacer una sola explicación para todo ok esa es la única inquietud que tú tienes en cuanto a eso ok ¿tienes alguna? sí perfecto te la dejo ahí te la explico ahora ok para que todos la vayan teniendo Ana dime tú bueno ¿qué le digo? dígame yo recién acabo de subir mis explicaciones sobre el sistema operativo su evolución yo acabo de trabajar con el con el con el con el naturalmente ya yo había participado respondiendo algunos compañeros eh pero la parte de mi aporte eh la terminé esta noche ya la envié y ya estoy al igual que la compañera anterior viendo los videos ok para hacer la otra parte de la actividad que falta la que conlleva primero ver los videos perfecto ok entonces cualquier inquietud me dice por el grupo sí lo que pasa es que usted sabe como le decía hola hola ¿cómo están? ok si te atendo ahora un minuto ok entonces Ana vamos con Eddie Bell ay mira ya Eddie Bell estaba lista vamos a ver que vive dime 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 tu cuenta se oye o no se oye tú sabes esa es la competencia que yo tengo que desarrollar déjame ver todavía no se oye activa el micrófono mira o si no me dice por el por el chat ya ahí está activado está activado el micrófono pero se frisa mucho el de ella o el de nosotros el mío no profe mi micrófono ok no funciona perfecto ¿tú tienes alguna inquietud? no todo bien entonces nítido sí ah pues perfecto ok bien entonces vamos con Emilia Emilia dime tú Emilia 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 si Emilia Rosario bueno escuchamos como que tú estás tocando guitarra acércate más o mira ok sí y ahora sí ok yo entonces tiene que ser tu internet que está mal porque aquí lo demás yo lo estoy escuchando bien todos me escuchan bien ¿verdad? sí yo lo escucho oíste Joani entonces tiene que ser internet tuyo vamos por rato como por rato no mira a ver si te podemos mover de posición a otro lugar en la casa a ver si entonces consigue mejor señal Emilia dime tú por el momento no tengo dudas si le quería decir maestro que cuando uno edita el trabajo en word las imágenes no se pueden poner tan grandes porque el documento no se quiere enviar dice que es demasiado ok entonces vas a tener que ser suficientemente hábiles para poner las imágenes lo más pequeñitas posible y que se vean ok eso fue lo que vamos a ver como lo hacemos tranquilo yo le voy a explicar le voy a dar una pista no lo voy a hacer no le voy a dar una pista si está ustedes tienen que hacer un esfuerzo nada más no soy yo está bien vamos ok alguna otra inquietud ahí ya nada más no era eso solamente eso lo vamos a hacer ahora Edelmira Edelmira yo tranquila profe yo no he hecho tarea todavía ¿y por qué tú no has hecho tarea Edelmira? bueno porque yo entre jueves y viernes que la puedo hacer le puedo dedicar más tiempo a ese tema sí bueno pues cualquier inquietud entonces me avisa en el transcurso de ok Ru sí Ru Mojica ok por ahora ninguna duda ya completo de todas las asignaciones nada más me falta enviarlas ok nada entonces si se te surge alguna inquietud me avisa Sheila ay vamos con Sheila dime Sheila estamos esperando ya llegó donde me vamos a ver no yo no estoy teniendo ningún problema hasta ahora porque yo estaba esperando la reunión para preguntarle eso mismo sobre las imágenes si era screenshot que había que tomar y después ponerle un word para enviarlo pero veo que los profesores digo los compañeros también le han hecho la pregunta y he escuchado que sí es screenshot y estoy teniendo más o menos un problema con descargar la actividad porque yo no tengo los paquetes de office mi paquete de office no sé qué pasó que la última vez que actualicé el software literalmente no me abren y tengo que pagar el premium sí o sí entonces tú vas a ver un inconveniente con descargar la actividad para poder enviar un problema pero ya eso es más cosa mía hay una opción que te permite verla bueno hay que nada más verla arriba la segunda opción en caso de que tú no puedas solucionar rápidamente el problema por lo menos en un ola alguna a un ola sí porque en el el ya tendría que trabajar obviamente con office no 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 inventes mejor yo te iba a decir que usara otra aplicación pero entonces te va a crear conflicto con la demás en el futuro mejor tranquila y trata de ver cómo soluciona lo de lo de si mira si mira si el el 365 te puede trabajar temporal porque yo creo que tú lo puedes descargar como ese es el que yo estoy utilizando totalmente que me dirige a google chrome pero ese es el problema ahora que yo busco el documento lo busco en word o sea la plataforma lo descargo intento buscarlo en office 365 y no me aparece no me carga nada y yo no 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 pero tú instalas en office 365 sí yo no tengo instalado y todo y no te no traba el documento sí lo que no me abre es el documento me aparece como que yo no he descargado ese documento lo que tú no tienes lo que pasa es que el documento cuando se descarga es en descarga que se va a la carpeta de descarga pero cuando las otras veces que yo he descargado de la tarea que sin ningún problema me dirijo directamente sí me abría o sea me dirigía a office 365 y me aparecía ahí mismo actividad tal mudo tal mudo tal y yo nada más le daba clic y me dirigía a google chrome y ahí yo acepto la tarea entonces ahora cuando tú lo vayas a abrir a la carpeta de descarga busca el documento ok bien entonces vamos con Rashi Rashi ese rato que quería hablar ahí tú tenías el micrófono casi listo para la pelea ahorita dime hola hola no pues yo estoy empezando ya yo vi los videos ya tengo lo del foro casi listo para comentar y nada yo el lunes y el martes estaba haciendo unas cuantas cosas y cuando yo entré que yo quise actividad y que grabar ay dios mi como yo voy a hacer eso no de que la de la captura si pero ya más o menos aplicaron yo tengo que descargar una aplicación si yo quiero para no tranquila yo le voy a aplicar yo le voy a aplicar como lo van a hacer o sea si es el único inconveniente está bien tranquila vamos a ver cómo lo hacemos en completo tranquilo ahí francis eduardo payano que no es francis vamos a ver quién es no es francis lo que pasa es que tengo la computadora de mi hijo dime francis ya bueno verdaderamente yo no sé absolutamente nada incluso para mandar las tareas le he pedido ayuda a alguien en las cosas anteriores yo pensaba que el curso iba a ser como más más práctico tú pensabas que el curso era presencial y se te olvidó que hace rato que lo presencial sí adiós entonces yo la siguiente francis mira en la primera semana de arriba cero hay varios videos que te explican cómo participar en el foro cómo enviar las actividades si del 5 en adelante yo la hice pero de esta semana no he entrado no he hecho nada entonces lo primero que tienes que familiarizarte bien es con la plataforma vete a la semana cero olvídate de la tarea de ahora y verifica cómo se hacen los aportes y cómo se envía la tarea ¿verdad? luego de eso si tú tienes una duda entonces me diga ¿ok? ok ok entonces Alba Cadira Alba 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 se fue a cenar Alba no ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? ok dígame inquietud maestro no había podido hacer la tarea la voy a hacer mañana o sea descargué la la de ahora la de ahora la de ahora o la anterior no la de ahora la que usted puso la del módulo 2 ok perfecto entonces ya más o menos estaba leyendo qué es lo que tengo que hacer y entonces la voy a comenzar a realizar mañana para que estoy un poco más descansada perfecto ok pero hasta ahora no tengo duda ¿no? o sea hasta ahora creo que sé hacer todo lo que usted pidió está bien ahora yo le voy a explicar un par de cosas ahora ok ok Ru Alcántara Ru dígame cuéntame aquí estoy no todo bien yo hice todas las asignaciones ya las subí todas vi los videos ya yo sabía hacer todas las cosas nomás dos cosas que no sabía porque yo soy muy tecnológica yo puncho demasiado ok y yo soy alguien que vive pegada su ordenador y vive aprendiendo de él y aprendí por ejemplo a poner los íconos del escritorio que no que no tenía no tenía tanto en mente eso y sí eso es la otra cosa no me acuerdo ahora yo aprendí dos cosas aprendí en estas dos ¿va a aprendiendo entonces? hasta yo estoy aprendiendo sí ok entonces vamos ahora a la explicación esa unidad 2 del módulo 1 del módulo 2 tiene mucha captura captura de imagen entonces ¿cómo vamos a manejar eso? ta 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 espérate ok me avisan cuando vea mi pantalla la ven sí apague el micrófono vamos a ver suponiendo suponiendo hola que yo quiero cambiar aquí a configuración y quiero cambiar de configuración en la pantalla ¿se está viendo todo lo que estoy haciendo? hola por ejemplo aquí quiero desactivar la luz en nocturna hola la desactivé hola nítido no estoy viendo nada no estoy no estoy haciendo nada no sé entonces tiene que activar ¿los demás me ven? sí sí tiene que actualizar Ana sí actualizar si tú quieres hasta vuelve entrevistar si tú quieres es Ana que no ve nada más dale yo no te completo pero no tal un clí a otro de los muchachos en tu tú estás en el celular o en la o en la computadora estoy en el celular porque en la computadora estabas viendo como le dije que estabas viendo los videos ok pues entonces deja suelta una y agarra la otra o sea no yo no estoy yo me bueno vamos a hacer la siguiente vamos a hacer la siguiente Ana trata de escuchar la explicación y yo voy a subir la grabación de la reunión y entonces tú verás la reunión para que veas entonces los efectos ok sí ¿te parece? dame el sí conforme o no si no bien entonces estaba aquí en configuración aquí en configuración por ejemplo desactive la luz noturna o el de sí uno ¿verdad? podemos hacer cualquier otra cosa bien entonces yo tengo esa pantalla ¿verdad? bien ¿qué yo hago? me voy a en un orden voy a enseñarte el truquito miren ustedes hacen así con ese dedito se ve ¿verdad? sí uno sí sí yo le doy enter 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 le doy muchas veces enter te voy a decir porque le va a muchas veces enter para que se creen páginas en blanco entonces luego ¿qué yo hago? me voy al principio fíjense al principio con el mago aquí me coloco aquí yo voy a colocar aquí mi primera imagen que yo voy a poner por ejemplo que fue luz nocturna ¿verdad? ¿tú? bien oigan ¿qué yo hago? vengo aquí donde dice insertar ven en insertar hay una opción que se llama captura yo le doy clic a captura captura me dice ventana disponible y luego abajo me dice recorto pantalla yo le doy a recorto pantalla recuérdense que la la pantalla que tienen que tener atrás es la que van a recortar o sea no deben tener más aplicaciones que no sea esa detrás wall y esa detrás ¿sabes qué yo hago? miren yo para que el profesor que es muy curioso vea que yo estoy trabajando capturo mi pantalla que grandota la captura ¿verdad? pero tranquilo mirenlo ahí bien ¿verdad? entonces si esa esa pantalla yo la quiero mover ¿qué yo hago? yo le doy un clic derecho un clic derecho le doy a ajuste no, no mira, mira si lo agarro por los extremos no se me mueve ve mira no se me mueve se amplía ¿verdad? entonces te explico cómo lo mueve le da un clic derecho a la imagen le da ajuste de texto y le dice delante de texto entonces cuando tú le das esa propiedad ya ya dice ya el profesor es que me gobierna ya no soy yo pero de igual manera tú la puedes poner chiquita lo que no podía hacer antes ¿verdad? y la puedes poner grande no la pongan tan chiquita si la ponen chiquita no te pude corregir porque yo no soy yo no veo tan chiquita ok ve ¿eh? bien entonces para la segunda imagen que ustedes hacen debajo de recuerden que tienen que darle enter las veces necesarias para que dejen los espacios en blanco porque si no se le van a montar una sobre otra entonces le voy a poner aquí segunda imagen ¿ya? ¿cuá? hecho para hacer la prueba entonces vengo a mi configuración y vamos a suponer que la configuración en segunda imagen yo lo que quiero es por ejemplo trabajar trabajar con notificaciones bien y le digo que me desactive las notificaciones porque el profesor no quiere las notificaciones entonces le estoy poniendo un ejemplo mío no lo estoy haciendo la práctica de ustedes a lo mejor ustedes pensaban que yo iba a hacer la práctica de ustedes eso no es así yo les estoy enseñando cómo hacer otro y hacer su captura entonces vengo aquí en posición aquí mi segunda imagen ¿de qué era? desactivar notificaciones bien entonces vengo aquí abajo y le digo insertar captura recorte de pantalla recuérdense lo mismo que lo que tienen que tener detrás que la aplicación de lo que van a recortar vengo aquí para recorte lo mismo ¿qué me toca hacer ahora? ¿qué le hago ahora? ¿qué le hago ahora? para reducir moverlo ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a usted de pieza? aquí no más y nada no no profesora en la imagen en la imagen en la imagen en la imagen ajuste de texto ajuste de texto ¿y qué selecciona? delante del texto bien ahora me permite moverla y ponerla más chiquita entonces miren ahí ponga la pueden ponerse tamaño así déjame ver puede caberle tres más usted la ve bien ahí lo que yo haría que si la ponen así para beneficio de ustedes lo que yo haría es lo siguiente vamos a suponer que todas tengan un tamaño estándar ahí no es que yo la veo bien ahí porque ahí yo te pago si tú la ves bien pero que yo haría entonces aumento la pantalla ahí aumento la pantalla y ya yo la veo bien o sea que es pasable para que ustedes lo manden un archivo que no está tan amplio entonces lo pueden mandar así aquí vengo y le digo entonces tercera imagen ven que entonces en un solo documento ¿cuánta imagen le estoy poniendo? en una sola página ¿cuánta imagen le estoy poniendo? se me fue con esa tres tres eso hace que por ejemplo le ocupe menos sea menos pesado el archivo lo puedan subir voy a batería y en batería le digo si quiere no quiere ok le digo aquí ahorro de 30% y ya saben si quiero capturar ¿qué hago? vaya diciéndome ¿qué hago? entra Word le da insertar insertar ¿y ahora? bueno yo no leo bien lo que está abajo recorte de pantalla ok ¿y qué debo tener hasta la Google? no no la aplicación de la que va a tomar es la aplicación ok ok bien y lo hago se me fue abajo es cierto ajá ajá ¿qué hago? me faltan una imagen lo recorta para que quepa en el escrito yo voy a dar clic derecho primero y después ¿qué le doy? ajustes de texto abierto delante de texto delante de texto ¿qué hago? ¿cuál era más aquello? no me doy lo que yo hacia abajo arrastro hacia abajo la muevo porque ya no permite no entonces ¿qué hago? miren aquí como me sale el chisme más grande acá entonces la retusco de tamaño y ya tengo ahí cuánta imagen en una sola hoja ok tres ¿hay alguien que no sepa hacer eso? eso está claro la pregunta considero que no ok entonces saben lo que deben de hacer ya ya vas guardar el documento con un solo nombre y lo vas a subir en sus respectivas prácticas lean bien los mandatos que le dice cada actividad porque eso es como una constancia no me hagan la captura de que el profesor cree que yo no soy ¿oyeron? ¿eh? repito yo no voy a decir no lo dije no lo dije entonces cada captura que hagan agreguenle a la imagen su nombre por ejemplo algo que lo identifique no sé qué sería ya a mí le damos una idea algo que lo identifique nada qué sería qué sería qué sería bueno sus iniciales en mayúscula y en negrito su pantalla del mismo color por lo menos la mía no parece negra parece blanca está bien la idea es que ustedes mismos no se engañen y hagan su práctica cualquier inquietud me avise ok el problema más difícil que yo pienso que podían encontrar era este el de la captura de la pantalla como muchos me lo manifestaron le expliqué hay una sola forma esa es la forma más eficiente y yo creo que más más viable aunque también había otra que con print screen pero ahí tienen que capturar la imagen la imagen viene más grande viene la pantalla completa y tienen que aplicar muchas más modificaciones o sea o sea que esta que yo le expliqué yo creo que es más más razonable dime yo la hice con con el signo el símbolo de window y perece ese yo tengo algunas capturas yo la voy a dejar pero no me pregunte cómo porque eso es cada vez que la voy a hacer tengo que estar adivinando y ya hasta que ok yo creo que la forma que usted dijo es mejor recortar el espacio que usted necesita yo ahí se la recorté entera pero ustedes pudieron haberlo hecho más simple por ejemplo ok si te visualizan ahí no yo quité la compartir ok le voy a presentar ah ya sé cómo lo van a hacer miren me avisan cuando se ve otra vez se ve ¿verdad? miren ahí la imagen se presenta en pantalla completa pero yo puedo hacer esto ven que yo tengo ahí la imagen en tamaño pequeño ¿verdad? de configuración por ejemplo vengo a configuración y en vez de tener la imagen grande si la tengo en pequeño ven configuro lo que voy a hacer selecciono lo que voy a hacer hago la modificación ahí y capturo a mí me gusta más con esa imagen que sea más chiquita así porque pueden hacer lo siguiente pueden hacer lo siguiente pueden tener el fondo de pantalla y capturan una parte con el fondo de pantalla por ejemplo si yo quiero hacer una captura y quiero demostrar que por ejemplo ese documento es de de Ana hago esto mira acá digo así insertar ¿verdad? ahí mato dos pájaros y se los tiró ahí yo digo Ana se hizo todito su trabajo y mira que lo etiquetó lo etiquetó bien porque hizo lo siguiente mira ahí yo tengo claro se me fue Ana y se me fue otro también digo eso si la foto de Ana tuviera de fondo ¿verdad? si la foto de Ana tuviera de fondo y qué pasó que no me hizo la captura ay no me hizo la captura ¿por qué? vamos a ver insertar captura ah no lo que pasó es que lo hizo en el otro documento vengo insertar y le doy capturar suponiendo que yo lo tengo en el fondo ahí está vamos a seleccionar la pantalla completa a ver si ahí lo hizo ven ahí si me deja evidencia si el fondo de usted es una foto usted puede hacer la captura y de este lado la foto así que todos los documentos que usted capturó son totalmente de su autoría ¿entendido? ¿entendido? es pronto pasa por mucha ya ay no quisiera tú sabes yo te dije que ahorita hay muchas cosas así la bajan de internet y me la presentan de internet cuando yo veo el origen de la imagen yo le dije oh entonces dime cuéntame ah ese documento no va en pdf va en all ok sí no hay problema entonces está todo claro sí no tienen duda ¿verdad? sí ¿le sirvió de algo la explicación de hoy la reunión de hoy? sí de mucho ya aprendi a mover imágenes entonces le voy a subir la grabación y aparte de eso un foro donde diga comente la reunión el miércoles que viene nos vemos a la misma hora por el mismo canal de cáncer igualmente Buenas noches Bye